unidad. Al momento la obra lleva un 60% de avance considerando terminar en el mes de agosto. Con una inversión de 960 mil pesos se rehabilita el sistema de drenaje sanitario de la calle Jiménez en la cabecera municipal. Esta acción tiene contemplada la rehabilitación de 46 descargas omnisilarias en la calle Jiménez en el tramo Comunfort Emiliano Carranza, en donde se colocarán 278 metros lineales de tubería PVC. Esta obra se tiene visualizada terminar en el presente mes, sumándose a las rehabilitaciones de drenaje y descargas sanitarios ya concluidas, mismas que ya presentaban daños estructurales y habían concluido su vida útil. Amigos, les informamos que nuestro espacio de música de complacencias es de 9 a 10 de la mañana. Llámanos al 432-115-4377. 432-115-4377. Gracias por estar escuchando La Morenita, tu radio. Vamos a escuchar a continuación esto que se llama rifaré mi suerte con el Canelo Reyes. Mi compa Canelo, acérquese aquí a mi mesa y cánteme esa canción que tanto me gusta y paré mi suerte para que me siento muy triste. ¿Cómo no, mi compa Ángel? Ya la pidió y va para usted. Ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací. ¡Ay de mis padres queridos! ¡Cuánto han sufrido por mí! ¡Pobrecita de mi madre! ¡Cuántos consejos me dio! Número! ¡Cuántos consejos me dio! Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó. Ya no llores madrecita, no me hagas tanto sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando el porvenir También dejé a mi amorcito, que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, que Dios me ha de conceder Quisiera acerco a las aves, de un solo vuelo cruzar Estos valles y montañas, ya mis carencias llegan Virgencita milagrosa, quien sabes ni padecer De rodillas iré a verte, si me concede el golpe Ay te mando esta carta de luto, pa' decirte lo mucho que siento Vamos a invitarme cordialmente a ir a desayunar a tacos de carne, asadas, chenchos El amigo el güero, exquisito y delicioso los tacos que les ofrece Estamos en la salida a Irapuato, donde se encuentra el parque Las quesadillas son grandes, deliciosas, ricas Ahí los esperamos, ahí nos vemos, cordial saludo Y buen provecho a usted que nos visita El maestro rostro saluda a través de la Morenita, clientes y amigos Ofreciéndoles el servicio en afinación Motores, balatas, entre otros Servicios en mecánica Visítelo en la colonia Gracias maestro rostro por apoyar Morenita, tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la funda de doña Olga Vamos a enviar saludos a los clientes de Abarrotes El profe que le ofrece producto de primera necesidad Carnes frías, lácteos, azúcar, arroz, frijol y abarrote en general Marcas de calidad y los mejores precios a sus órdenes En Bravo número 27A Romita, Guanajuato Atención personal de profesor Ángel Cepeta Y familia Atención, te invitamos a disfrutar Del riquísimo sabor de los tacos, tortas y quesadillas Al pastor, bistec, chorizo y tripa Nos esperamos desde las 7 de la mañana Tacos y tortas Los Jorges En esquina Chichimecas con Las Caltecas Colonia Coapteno Radio La Morenita Agradece su apoyo a Encuadra Publicidad Servicios integrales, artes gráficas, imprenta y publicidad José María Lisiaga Número 7A La Morenita 88.7 FM Radio Cultural Radio Cultural Continuamos con nuestra programación más asignante Saludar a los amigos que trabajan en el taller de lápidas y monumentos De mármol y granito Jantes Estaba ahí por la calle Berriosaba Número 108 Entre la calle Zaragoza y Chapulteja La Mordida La Mordida Hamburguesa Sandwich Cafés Maldiadas Palomitas Tizanas Frappes Postres Hot Dog Ensaladas Lo Nuevo Alitas B-B-Q Bufalo Postres La Mordida Te ofrece ricos Postres Pastel entero Aguas frescas y refrescos Servicio domicilio Llamando al 432-745-3540 Nuestro horario de 10 de la mañana a 10.30 de la noche Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Otra vez en la misma cantina Mis amigos me encuentran tomando Ayer miré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Me dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Amo a esa lada Prove Porque sus ojos lloraron De sus mejillas se quedé Su lágrimas con mis labios Agua salada Prove Porque besé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo Mi pelo y encaneció Me dijo muy dulcemente Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Que no lo puedo olvidar Porque besé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Que no lo puedo olvidar Que no lo puedo olvidar Si mi amor Encercate lleno No fingir amistad No puedo El saludo para ustedes Amigos de parte de Tortas y Tacos El campeón del amigo José Que le ofrece ricas tortas Y sabrosos tacos Desde las 6 de la tarde En esquina Morelos Con el portal Zaragoza No somos los únicos Pero sí Los mejores Tacos y tortas El campeón Toda una tradición En romita Agua Tindex Centro acuático Y deportivo Te ofrece Alberta Catechada Agua templada Todo el año Se imparten Clases de natación Por niveles Para niños De 4 a 7 de la tarde Adultos De 7 a 9 de la noche Abierto De lunes a sábado De 8 a 11 de la mañana Y de 2 de la tarde A 9 de la noche Ubícanos en calle Nahuatl Número 6 Colonia Cuauhtémoc Romita, Guanajuato Contáctanos Al teléfono 74 5 25 79 Acua Fitness Centro acuático Y deportivo Atrás del Kinder De la colonia Cuauhtémoc Reanudamos inscripciones Continuamos también Saludando Con mucho respeto A los amigos De la banda La morenita Taller Taller Mecánico Galo La rapidez Y honestidad En el servicio Son lo más importante Realizamos Reparación de motores Afinación Will inyección Carburadores Y freno Mecánica en general Para que no le salga caro Vaya a Taller Mecánico Galo Atendido por personal Altamente capacitado Taller Taller Mecánico Galo Lo espera En calle Escópedón Casi esquina Con Allende En Romita Guanajuato México En motopartes Tenemos lo que necesitas Para tu moto Carburadores Cilindros Pistones Anillos Juntas Filtros de aire Lubricantes Llantas Cámaras Balatas Etcétera Manejamos Las mejores marcas Y los precios Más bajos Del mercado Atendidos Con amabilidad Y mucho respeto Horario De 9.30 A 20 horas De lunes A sábado Y de 9.30 A 6 de la tarde Los domingos Visítanos En calle Valle Número 1 Zona Centro Mérida La Margaría San Antonio Le ofrece El rico pan Para su desayuno Y merienda Contamos Con gran variedad De galletas Y ricos bocadillos Para sus Piñones y fiestas Fruta de horno Cuernitos Empanadas Y Y Y